Buenas a todos, bienvenidos al canal Chesterfield Yo es un día más, capítulo número 48, si no me equivoco, de la serie Pokémon Iberia Vale, acabamos de entrar en la cueva esta, que no me acuerdo cómo se llamaba la cueva, si les digo la verdad Pero veníamos de la ruta vasca, si no me equivoco Una cuchillada a lo mejor para este es demasiado, digo una paliza, vamos a ver No, la aguanta, yo creo que la aguanta, si la aguanta Ya, golpe crítico, pero igualmente creo que la voy a aguantar, si no hay más crítico Ahí está Y vale, ha pasado bastante tiempo desde que grabé el último capítulo Pero bueno, no importa Hay que pasar la cueva a esta Y vamos, que nos tenemos que reunir con el profesor Félix, creo que era Y no sé qué más decirles por ahora A ver si consigo capturar al electric Billy se está aguantando de puta madre Seguimos con un Hacendado Bolt Buf, no quiere, eh Vamos a tirarle una Ultra Bolt Creo que es la primera Ultra Bolt que gastamos Y no entra, maldito Vamos con otra Ultra Bolt Oye, maldito Bien, le tiro la última y si no cambio a ver si lo puedo paralizar Que a lo mejor no puedo paralizarlo porque es tipo eléctrico Entra, Dios Bueno, nada, es que no sé qué estoy haciendo Me gusta Deja, es inmune Bueno, no perdía nada por hacerlo, así que a gusto Había que intentarlo Bueno, ya capturamos al electric Y vamos a ponerle un mote Sí, le vamos a poner Angulo De Anguila y de Angulo El que jugaba en el Valencia Pues igual a Angulo Y nos curamos Uf, tiene pinta de que esta Esta cueva puede ser bastante enrevesada No lo sé Pero si ya tenemos una tía para que nos cure aquí al principio Puede ser que sea bastante enrevesada No sé si tirarme también un Repelente Uf, bronce Interesante Vale, un pulso hombrío Si aguanta el pulso hombrío le tiramos ahí A ver si lo que sale Uf, aguantó, eh Vamos a ver Y añadimos otro Sí señor Rápidamente, ¿no? Como el maldito electric Electric Y vale, le voy a poner Medellín Medellín Sigamos ¿Se puede hacer surf? Pues hacemos surf Vale, tenemos un combate ahí Lo esquivamos Vamos a darle una paliza Uf Mira que no aguanta Ok, aguantó No sé si tirársela o cambiar Buah, súper eficaz A ver si lo aguanta Puede ser que aguante No, no lo aguanta Y lo mató bien, eh Usamos el siguiente Vamos a usar a Zampika Aguantar los golpes De puta madre Aunque es tipo bicho Y si me usar acrobata De nuevo Podría tener algún apuro Pero bueno Me puedo curar ahí al lado Así que no hay problema Bienvenido Bienvenido Y por matarlo Miran, ¿para qué quieres un Golbat? Me interesa Todavía no tengo uno Tipo volador que sea fuerte Un Crobat No me disgusta Si tiene IV Es bueno Seguramente lo mete en el equipo Así que Un Gogó lo voy a llamar Porque sale de noche Como los bobos Uff, un live Es que me interesan todos Madre mía De noche De noche De noche La masses Teşekkür De noche De noche Si De noche Aqu Smoke De noche De년 De noche De noche Vale, lo dejamos en rojito Vale, una garra metal Bueno, sabíamos que era difícil el tiro Vamos a por una Ultra Ball No tengo Cornelio, pero bueno, no pasa nada Malgan Vamos a llamar Vale, hay unas escaleras Aquí tenemos un combate Venga, vamos a por ella Oh, qué guapo, eh? Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vamos a intentar hacernos con él Y lo tenemos Si aquel era Malgan, este es Magan Era lo que le quería poner al otro Pero bueno, no esperaba tampoco que me fuera salir otro Lairon Bueno, este sí que ya no nos interesa ¿Qué? ¿Qué? No, no v braucht ¿Qué? Si acent Lee ¿Qué? Uy, sube ¡Gracias! 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 ¡Otro envenenado! Pero bueno, creo que acabo de encontrar a la... Triturar, interesante, ¿eh? Si no me equivoco, aquí está la que cura Bueno, doy por hecho que por la cueva esta es por la que avanzamos a... La historia, al siguiente sitio y todo eso. Mira, aquí hay alguien. Pues, me va a costar más de lo que yo pensaba, ¿eh? Pero bueno, para allá vamos. ¡Vamos, no! ¡Uff! ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Hostia! ¡Vaya, lo tenemos! Este es de roster ya. Vamos a cambiar y vamos a usar a Santi. ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 voy a llamar bronco qué pasa bronco venga nos curamos vamos creo que ya tengo el camino no podemos dejarlo aquí hay que salir de la cueva ya hay que salir de la cueva señores abran los ojos mira y esto que raro vamos a echarle una ultra ball wow dios pero esto que es veneno agua vamos a darle un mojote está difícil voy a llamar lincoln tenemos otro combate voy a llamar lincoln y Bueno... Sofía... Vamos a por ella. Vamos a por Sofía. Un pillot. No. 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 Aunque no es muy eficaz me quita muchísimo Que reventada Retrocedió No puede ser Bueno, aún así Madre mía Vale, Zampi va a ser la clave aquí Y va a morir como un hombre Como un maldito hombre Chiquito amo Chiquito amo, niño Vamos a meterle una cuchillada Maldito Joder Vamos Rosto Eres la salvación Bien Grande Rosto Retrocedió No Ufa, ahí te viene el pepinaz Aguanta, vamos Rostito Vamos Rostito Vamos Rostito Vamos Fastuo Vamos Fastuo Si señor Vamos Sístico Impresionante Si, si, si Lo aguanta Pero Hay que revivir Hay que revivir Porque si no perdemos Y Lo último Que quiero yo Es perder Contra esta Vale Creo que el que Debería revivir Es este Sin duda Muere No es capaz De aguantarlo No importa Tenemos Rostro aquí Que es un puntal Rostro Es un puntal Le baja el daño Rezamos Para que no nos mate Y ahí se viene Va a haber que curar Va a haber que curar Super poción Vamos para allá Vamos ratito Vamos a echarle otra Super poción Bien Sigo Vamos Toma Sofía Mi Archenemiga Para el líder De gimnasio De Bilbao Vamos para allá Si señor Bueno Lo dejamos aquí En la ruta Vasca Espero que les haya gustado Mucho el capítulo Si es así Den like Apoyen Suscríbanse Aprieten la campanita Para todos los vídeos Esperen A las últimas Novedades Que cada vez Iremos Trayendo Más cosas Y Va a ser mejor Todo mejor Así que Un saludo muy grande Cuídense mucho Espero que nos sigamos viendo Y Adiós